Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de mapas de XP en Fortnite Bueno chicos, vamos a dejar por aquí, pero acuérdate que tienes el código en la descripción Para entrar a este pedazo de mapa de XP y empezar a ganar muchísima experiencia Chicos, nos vendremos aquí, vamos a darle a este botón y nos vamos a venir a esta parte en esta esquinita Espera, te voy a poner esto de día, espera, te lo voy a poner de día primero, ahí venga, así porque puedo No hace falta que lo hagáis, eh chicos, yo lo he hecho porque sí Le daremos a este botón secreto, nos vamos a venir a esta zona Y vamos a tener que coger en esta lamparita esta moneda, ponerla aquí y vamos a esperar ahora después de esto Diez minutos a que se abra Muy bien chicos, quedan cuatro segundos, acuérdate de suscribirte y deja un like si aún no lo has hecho Muy bien, vamos a entrar y nos vamos a venir por esta zona de aquí Vamos a interactuar con este botón, se va a levantar esa pared y vamos a coger este diamante que tenemos aquí Muy bien, lo cogemos, abrimos esta puerta y tenemos que esperar cinco minutos ahora chicos Muy bien chavales, quedan dos segunditos ya y ahora nada más que se abra Cogemos, hacemos un emoticono cualquiera, nos dará esta tarjeta, la pondremos justo aquí Y ahora ya empezaremos a ganar XP, cada cinco minutos nos va a ir dando muchísima experiencia chavales Ahora chicos, si queremos salir de aquí y venir a los crash pads, vamos a venir aquí y ya nos podremos asaltar ahí a farmear XP a loco Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, a mi me ha llegado a dar 400.000 de XP Espero que te haya gustado, déjate un like, suscríbete y nos veremos muy pronto con mucho más contenido por el canal Que ya muy pronto seremos 60.000 suscriptores Muchas gracias y hasta la próxima